Este lunes a las 7 de la tarde en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, juega la selección chilena de voleibol femenino contra su similar de México, preparándose para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Los queremos invitar para este día lunes 16 de octubre, a contar de las 19 horas, van a estar abiertas las puertas del gimnasio Ignacio Carrera Pinto, con una entrada con un valor de 5.600 pesos que la pueden obtener en Ticket Pro, con la finalidad de presenciar a la selección nacional de voleibol femenino de nuestro país, con la selección mexicana, preparándose para los Panamericanos. Este evento, como dijo el señor alcalde, es un evento de categoría mundial, son dos equipos clasificados para los Panamericanos, este es un preámbulo del partido que juegan el próximo jueves por los puntos ya de los Panamericanos, este equipo se vuelven a enfrentar el día jueves y es la antítice de lo que nosotros necesitamos para poder lograr cosas aquí importantes para las niñas. Ver a jugadoras de la primera línea es una motivación enorme para la gran cantidad de jugadoras de Linares. La verdad estamos muy emocionadas y ansiosas de poder ganar experiencia y tener la oportunidad de poder ver un partido de la selección chilena. Y sobre todo también poder jugar un partido de nuestra categoría antes para así poder inaugurar. Un espectáculo de gran categoría que se puede ver en Linares. Las entradas están a la venta para el gran duelo previo a los Panamericanos de Santiago 2023. Que nos ha acompañado el día de hoy en Linares. Que ha sido el día de hoy en Linares. Gracias por ver el video.